y cómo están gamers estamos aquí con un nuevo vídeo más para nuestro canal y tengo noticias increíbles gamer ya por fin averigüe cómo guardar las partidas en el software que voy pero en el modo online ya estamos cuando el modo online ya no estamos en la versión bueno en el modo offline y como se los mostraré aquí incluso hay varias casas construidas al frente mío tenemos varios vecinos lo malo es que como aquí no han implementado el chat de voz pues no podemos hablar muy bien que digamos cuesta trabajo hablar con ellos y pues nada chicos vamos a intentar por aquí aquí es más rápido subir de niveles más rápido hacer todo y pues me encantó de hecho me encanta el modo online igual aún así no vamos a perder de vista a la serie offline y de hecho aquí hay un muerto y está que atacarlo a no es un es un avipor o al habit rap algo así decía miren a este miguelito se acaba de morir o está en según ahí está inconsciente pero yo siento que ya está muerto vamos a ver qué más podemos hacer de hecho yo ya avance algo en la casa hice lo más tedioso o sea recolectar los primeros materiales avanzar los primeros niveles o sea literalmente estamos como si estuvimos en el juego en el offline estamos al mismo nivel creo que ni unos dos niveles más bajo yo creo y ahorita de hecho aquí lo que me he dado cuenta es que es más fácil subir de nivel es más fácil craft ya pero el tamiar es bastante complicado o sea yo ya en el modo offline yo ya tengo un este un consejo aún él le sigue el primero que crafte tenía ya un dos carnívoros creo que es el ave el cómo se llaman escutada no me aprendo bien sus nombres tengo el todo tengo un carnívoro tengo a uno que es para montar que es herbívoro y que fue el del último vídeo que hice y también tengo a lo que es el pterodáctor o el pterodón pterodón algo así dice algo se llama el tron y este y aquí no aquí no más tengo al todo vamos a intentar en este vídeo aparte de mejorar la casa quiero ponerle dos pisos quiero que éste también podamos tomar también mejor dicho un este cosa más un parasaur un parasaurus o un este o un carnívoro normal para que podamos defendernos de preferencia un parasaurus porque base para montarlo y base para viajar ese me va a servir mucho pero aquí no me cuesta trabajo encontrarlo porque lo que primero también todo el mundo todo el mundo también primero ese dinosaurio y pues aquí está muy difícil de encontrar incluso vamos a mejorar al todo lo tengo al nivel 33 y pues vamos a ver qué más hacemos a ver por acá de hecho también ya tengo la cama de hecho lo que les iba a decir porque últimamente se me han borrado varias partidas en online y porque no tenía cama yo creo en por ello es mi suponer que es porque no tenía cama ahorita ya tengo cama ya tengo casa ya todo y no se me ha borrado ya llevo un rato jugándole no se me ha borrado que es lo increíble y obviamente todo mundo o sea cuando juegues online lo primerito que debes darte cuenta incluso si quieres anotarlo en una libreta es el servidor en el que estás porque si te metes a otro servidor distinto es iniciar todo de cero y pues obviamente son bastantes servidores los que hay yo ya me memorice el mío si quieren entrar al mío entren aquí arriba les dejaré el nombre del servidor que tengo es de los pv no es pvp es pv y pues creo que se llama espécimen y está en nivel medio muy bien muy bien muy bien muy bien yo creo vamos a capturar ya el cómo se llama el terodón si no es que capturamos mejor a un carnívoro porque el terodón aquí aparecen niveles muy altos y es más complicado de también los en y cuando son niveles más altos es más complicado de también de hecho se escapan muy rápido cierra la puerta muy bien no veo yo creo que vamos a mejorar mientras la casita o ya no salimos a la casa de hecho tengo flechas pero no las tengo envenenadas para dormirlos o sea literalmente estas flechas no más son para matar y de hecho espero que en esta serie no pase que apenas me pasó hace ratito en offline quería grabar algo pero no pude grabarlo y de hecho perdí a mí para saúl el que ya tenía montado lo perdí me lo mataron me atacaron como siete víboras a la vez y esas víboras son inmensas y no los pueden matar pero aquí ya tengo el arco para defenderme en online que ya estamos tomando aquí al y lo posa urus y este es el carnívoro es el carnívoro que diario diario en la vida te vas a estar encontrando y pues ese te ataca literalmente así te acercas tantito luego luego te va a empezar a atacar es feroz este dinosaurio incluso también está veneno y ya lo estamos tomando de hecho voy a dejarlo aquí grabar todo completo no lo voy a editar esta parte para que puedan ver cómo se está tomando y hoy le puse carne y obviamente le puse vallas adormecedoras para que por si la barra azul que está ahí arriba es para de cuánto tiempo va a quedarse dormido como ven va bajando y la raya amarilla es para el tameo es conforme va comiendo y cuando se llena esa barra es de que ya lo tengo bien tameado o sea ya lo tengo tomado y para que no se baje la raya azul para eso son las vallas negras las vallas las vallas adormecedoras no me acuerdo bien cómo se llaman a nada no no me acuerdo bien cómo se llama y este esas se las vas obligando a comer porque no se las come solas se las pones en su inventario no se las come pero tú ahí hay hay una opción que dice obligar a comer dale aquí le dan en la valla y ahí donde dice fed le dan a obligar y hasta donde de y en dado caso que ya no quiera comer más y ya la barra azul ya casi no tiene le quitan la arrebatan la comida la que se está comiendo obviamente se les va a bajar un poquito el tameo y rápido se tienen que mover rápido para subirle lo que es el adormecedor le tienen que obligar a comerse las vallas y luego ya le vuelven a implementar la comida y ahorita ya mientras vamos a que complete el tameo de hecho en este dinosaurio es más rápido que complete el tameo en el dodo si es bastantísimo rápido en el en el otro dinosaurio en el mano más grande es que no me acuerdo cómo se llama lo había dicho hace ratito pero ya se me olvidó este el parasaurus ese este si es un poquito más complicado de tamiar aunque es vegetariano bueno es herbívoro es más difícil de tamiar y aquí vamos a esperar a mejorar de nivel porque quiero conseguir otra montura de hecho creo que aquí no está implementada la montura para el terodón no he visto una montura que diga para terodón y pues espero que si no está espero que la implementen para un próximo vídeo bueno no para el próximo vídeo sino para la próxima actualización espero que la implemente porque si no que chiste tiene tener para el terodón si no lo puedes montar o sea no no le ve el chiste y mientras el diloposaurus tampoco no he visto que tenga montura espero que tenga montura o luego poco a poco iré checando poco a poco conforme vayamos progresando en el juego y güey conforme vayan saliendo las actualizaciones y ya no me falta 1% para que quede tamiado el diloposaurus vamos a matar mientras a un dodo para dejarlo con comida siempre cuando tengan a un animal cuando ya lo tengan tamiado déjenle bastante comida en su inventario para que él se la coma solo y eso es para que mejore bastante el nivel y ya sin que ustedes lo estén observando ni nada sin que se le estén dando cuenta al dinosaurio sin que lo estén viendo mucho o sea con que lo dejen descuidado un rato no le pasa nada como va a tener comida va a mejorar bastante y ya lo tenemos tamiado ya tenemos tamiado el diloposaurus lo tenemos a un nivel 44 y vamos a ponerlo en ataque ese ataque es para que si lo llegan a molestar a él o alguien le empieza a pegar él solito se va a defender de hecho vamos a pasarlo para acá igual si me empiezan a atacar a mí el dinosaurio si estoy cerca de él a distancia media él va a reaccionar por mí y va a ir a defenderme y pues por eso le tengo un ataque incluso el dodo el dodo de hecho es pasivo pero le puedes poner modo ataque igual si te llegan a atacar el dodo así le vale que esos que tenga poquita vida te va y te defiende de hecho el dodo es mi animalito favorito está tierno vamos a quitarle las vallas para que no se me vaya a dormir este dinosaurio este diloposaurus y igual yo creo que vamos a terminar de hacer el segundo piso el techo no se lo voy a poner obviamente del segundo piso el primer piso pues obviamente ya tiene techo porque si no no podría ser el segundo piso pero no le voy a poner el segundo techo al segundo piso obviamente no se lo voy a poner de hecho aquí lo malo es que no se puede dormir porque como estamos en servidor online tendrían que si le ponen esa opción todos los que están aquí se tendrían que dormir al mismo tiempo y pues sería un desastre masivo y pues obviamente aquí no se puede de hecho creo que la cama si es para guardar la partida y pues de hecho estuve jugando un rato de hecho ya vamos a construir este para el parasaurus porque si no luego nos vamos a quedar sin plumas y las necesito 80 plumas y no quiero estar mate 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 a dinosaurios para conseguir plumas vamos a guardarlo y que más guardamos la comida también hay que guardarla hay que guardar casi todo porque de hecho el inventario casi lo tengo lleno creo que también deberían implementar aquí un item de mochila o sea distintos niveles de mochila para que puedas tener el inventario más amplio esta parte normal igual lo que recomiendo es que cuando guarden las cosas no guarden todo obviamente no guarden todo llévense los materiales de construcción por si necesitan construir algo por ejemplo piedra el fiber también este la madera la paja todo eso llévenselo porque nunca sabes cuando la vas a necesitar yo lo tuve que aprender a la mala en el modo offline porque me mataban varias veces porque se me rompía el arma y luego ya no tenía arma es que soy tonto pero tonto soy tonto igual este techo se lo vamos a quitar ya le vamos a poner el techo de madera ya lo tengo desbloqueado como ven hay muchos ponen pura paja yo a este le voy a empezar a poner ya madera el primer piso de hecho vamos a mejorar el Diloposaurus ya puedo mejorarlo creo que lo puedo mejorar bastantes niveles lo tengo nivel 44 vamos a ver hasta que nivel podemos mejorarlo vamos a mejorar el nivel 45 ahí está a 46 ahí está lo pudimos mejorar hasta el nivel 46 o sea ya es bastante poderoso este dinosaurio me va a defender muy bien y lo que no he visto eso si no he podido ver son los mamuts quiero ver a un mamut de hecho el dinosaurio él es el de cuello muy grande que es el dinosaurio me supone que el más grande de todo el mundo el que es herbívoro que alcanza ah miren esto es lo que les quería decir si capturamos a este dinosaurio por ejemplo es nivel 25 y nosotros somos nivel 10 o 11 más o menos miren lo capturamos obviamente para dormirlo lo tenemos que agarrar a madrazos literalmente hasta que se duerma y como es nivel más alto es imposible hacerlo y miren lo que pasa cuando le empezamos a golpear vamos a golpearlo vamos y ahorita se nos va a escapar ahorita a fuerzas literalmente se nos va a escapar o sea no no nos lo vamos a quedar maravillosamente sería increíble que nos lo quedáramos pero no se nos va a escapar no creo que si no ya ven eso es lo que les digo se escapa porque no tenemos el nivel suficiente como para darle batalla a ese dinosaurio y pues se nos va a escapar y como ese dinosaurio es pasivo pues no nos va a atacar solamente se va a escapar y el triceratop el triceratop si se va a escapar oh mi madre dejó un huevo el huevo no es para criar por cierto el huevo no sirve para criar el huevo es para comer para cuando realmente necesitas comida de hecho yo realmente necesito comida no tengo nada de comida ahorita me voy a comer el huevo y el huevo es para que te mejore todo incluso te da 25% más de vida bueno no más de vida te sube la vida un 25% más y te literalmente te sube casi toda la comida de hecho vamos a comer uno de los días mientras las vayas primero primero las vayas nunca que desperdiciar bien la comida y la carne esa carne si la tienes cruda pues te baja 5 de vida por cada carne que te comas te baja un 5 de vida miren vamos a poner madera ahí está ahí está ya está puesta esta madera no sé para qué la vamos a ocupar yo creo más al rato veremos para qué la ocupamos y mientras vamos a poner lo que son las paredes y yo creo que hay así ahí no es que se mueve mucho ven ya la cagué ya la cagué la acabo de cagar puse una pared donde no era ahora al ratito la quito igual acabamos de mejorar de nivel ah no no todavía no mejoramos quería haber escuchado la musiquita de mejoración de nivel ah no si ahora si ya mejoramos de nivel vamos a mejorar lo que les recomiendo siempre cuando los primeros niveles yo les recomiendo que hasta que sean nivel 15 siempre mejoren lo que es el como se llama el crafteo el crafteo mejorenlo al máximo que pueda al nivel 15 que es hasta la última actualización que hay ahorita hasta el nivel creo que es 15 o 16 lo que hay ahorita bueno el chiste es que mejorenlo hasta ese nivel para que puedan craftear tranquilamente y ya poco a poco le irán subiendo la vida a su personaje de hecho ya podemos poner las púas las escaleras y el portón de techo para que podamos subir con las escaleras muy bien vamos a quitar esto para poner ya las escaleras y el portón de techo muy bien vamos a poner primero la escalera creo yo es la primera la escalera se pone creo yo de hecho no sé cuánto tiempo llevo grabando creo que media hora si media hora no manches yo llevo media hora grabando y de hecho he cortado varias veces el video literalmente he dejado de grabar varias veces o sea que incluyendo los demás llevo como ya una hora grabando o sea esto es increíble hasta donde llega mi compromiso con este juego es la primera vez que grabo ultra mega bueno es la primera vez que grabo mucho tiempo y obviamente esto es para que vean que si le tengo compromiso a este juego si se los voy a seguir trayendo y ya ahora ya son dos series de arc survivor arc survivor offline y arc survivor online obviamente y pues ya tenemos dos series dos compromisos ahora si un día será en online y un día será offline y así sucesivamente para que no se nos haga aburrido ni nada de hecho a mi se me va a hacer un poco tedioso y un poquito aburrido porque en online está muy divertido eso si está muy muy increíble pero en offline si está un poquito más aburrido así que pues nada chavos de hecho esta construcción la vamos a hacer al estilo rápido de hecho voy a poner la cámara rápida en 5 4 3 2 1 acción bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado el video ya saben suscríbanse al canal ya hemos mejorado bastante en un día lo de arcmovil en online de hecho ya incluso ya está tenemos arco con 7 flechas y pues nada chicos ya incluso hemos tamiado dos dinosaurios increíble y pues nada chicos regalen un pulgar arriba suscríbanse igual si quieren entrar a mi servidor ya saben el nombre y pues obviamente si quieren algo o tienen una duda del juego preguntenme en los comentarios de hecho de esta parte vamos a sacar lo que es la portada la vamos a sacar de aquí y pues nada chicos ahora si que nos vemos hasta la próxima y ya saben cualquier duda me dicen me preguntan en los comentarios o cualquier cosa pero bueno hasta luego chicos adiós lo que seamos mejor ¿Qué pasa con esto?